Chicos, nos tenemos que enfrentar al tiburón martillo. Así es. Y no solo eso, sino que luego de enfrentar al tiburón martillo, yo estaba pensando en completar. Es que estoy completando esta misión y justo me agarra. Tiburón martillo, dice. Misión de tiburón martillo. Dame un ratito. Dame un respiro, por favor. 12. Vamos, déjame matarlo. 13. 14. Falta uno. Ven aquí, por favor, no te vayas. A ver, necesito transformarme en esto. Porque no llego al agua. Por favor, corre. Madre mía, por favor me muero. Ahora hay que ir a cazar al tiburón martillo, pero ahí viene por nosotros. Rápido, rápido, muévete, muévete, muévete. Uf, rápido. Vamos, vamos, vamos. Es este el tiburón martillo, en serio? Madre mía, está durísimo. No, sí, de verdad está durísimo. Sí, no, es por eso. Incorpor. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Necesito confiar algo De vida, de vida, lo que sea Ufff, una tortuguita y ahora si te vuelvo a enfrentar Yo estoy preparado, vente, 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 yo estoy preparado Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, siempre por detrás Muy bien, noqueado, 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 noqueado Listo Listo, lo estoy intentando de matear con los campos de fuerza Listo, lo hemos matado Ufff, increíble Esto no ha sido nada fácil, es complicado Y ahora me quedé sin misiones principales ¿En serio? A ver, vamos a ver Oh sí, ya no hay misiones principales Ahora tengo que enfrentar a esta, a la nama Campí fuera chicos, voy a atraer a toda la guardia costera y comenzamos Ok chicos, ya me tocó con ella literal Ok, hay que matarla Ay, no la veo, ¿es esta? Hola Ufff, madre mía, no lo veo Tengo que transportarme así porque si no me va a bajar mucha vida Como están viendo ustedes, me están bajando demasiada vida Necesito bajar un rato, necesito bajar un rato, necesito bajar un rato Necesito bajar un rato, necesito bajar un rato Un pescado, un pescado, ah Rápido, rápido Necesito un pescado rápido porque si no, me va a matar esa Esto Uff, madre mía A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Ya está? ¿Le he botado? No, no le he botado Falta un montón para botarla Uff Ahí está, pero no le alcanzo Vamos, 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 vamos Ya sé, chicos, que apenas se puede ver algo Ah, ya murió Me lo quiero comer Ahí está La matamos Increíble Y ahora me van a seguir dando misiones principales, ¿verdad? Adam Majile O como se llama, ahí está muerta A ver, vamos a ver Si ya desbloqueé más misiones Yo creo que sí No me han dado más misiones No me han dado más misiones Que quieren que Que siga ahora con este A level 8 Pues bueno, cambio y fuera Me va a tomar un montón de puntos Listo, chicos, al final literalmente estuve aquí como casi una hora Encantando Vamos a matar esto Tengo que ver de una manera de que no me muere No me mate Sobre todo tengo que comérmelos a todos al mismo tiempo O sea, está complicadísimo Sé que ustedes que están viendo que se mueve todo muy rápido Pero en realidad es así de necesario para mí al menos ¿Entiendes? Poder conseguir esto Y para conseguirlo voy a necesitar moverme más así Uff, 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 uff No, escapa, escapa Uff, madre mía Ahí, 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 vamos Pescadito, pescadito, pescadito ¡Celera, acelera, acelera, acelera! ¡Uff, uff, 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 uff! Por favor, dime Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Necesito vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si ¿Dónde está Borglow? Por allá, por ahí Vamos, 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 rápido, vamos, rápido, vamos, rápido Ahí está Ese barco Que literalmente, chica, está difícil No es tan fácil como parece, ¿no? Uff Uff Uy, que verdad, en serio Está súper complicado Y me mataron De nuevo, chicos Pero esta vez solo lo vamos a enfrentar a él, ¿vale? Por favor, ¿qué es lo que hay? No quiero enfrentarme a nadie Ok, ok, ¿qué tal es él? Creo que solo es él, ¿vale? Quiero pensar que solo es él Quiero pensar que solo es él Y que no hay más enemigos Ay, joder A la madre, chico, está difícil O sea, ni siquiera con mucho nivel puedo ganarle Voy a intentar hacer el combo combinado Pero no sé cómo lo voy a hacer, la verdad Ah, no me permite teletransportarme a esa cosa Ya entendí Cuando estoy abajo de ese barco Tiene un esto que bota un esto de, ¿cómo se llama? Electricidad Y me comienza a bajar vida Era por eso que no podía matarlo antes Y me he cambiado, me he puesto piedra, ¿ve? Como verán, en la parte de abajo del abdomen El tiburón le he puesto piedra Pues porque era más fácil así de esa manera, creo yo ¿Por qué te lagueas en esos momentos cumbre, ah? ¿Por qué te lagueas en esos momentos cumbre, vale? Y vamos a matar a este Uf, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Uf, uf, con esto voy a destrozarlo literalmente Pero tendré que esperar a que recargue el poder Porque no tengo más Tendré que esperar a que cargue el poder O sea, tú vienes a pescar tiburones y no sabes nadar Y esa señora se ha ahogado por eso Yo no la he atacado, se ha ahogado porque no sabía pescar, digo nadar Prácticamente esa señora se ha venido a su propia muerte Tengo que andar teletransportándome así a cada rato Uy, no te acerques, no te acerques, no te acerques, eres muy tocho Porque tiene, ¿cómo se llama esto? Que si me acerca ese, el problema va a ser el siguiente De que no voy a poder luego, uy, escaparme Porque tiene algo así, como una especie de esto, ¿no? ¿Ven? El campo electromagnético que genera es demasiado Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, fuerte, fuerte, fuerte Listo, listo, me lo tengo que llevar esto para acá Literalmente me lo he tenido que llevar de esa manera porque no había otra Vamos, 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 vamos Tenemos que irnos para otro lado porque si no nos van a matar Que quiero romperles a estos barcos para que luego me dejen matarlo al otro Lo que el problema es ese, no puedo matarlo hasta que no me encarguen estos barcos No fastidies, ¿en serio? Es demasiado complicado, en serio, en serio, demasiado complicado No fastidies Pero espero conseguir la mejora, la verdad 28 Nivel 28, luego de esta literalmente ya no voy a atacar más a los líderes Porque son muy tochos, o sea, voy a descansar un ratito Uff Rápido, rápido, tortuguita, tortuguita No fastidies, yo creí que iba a ser más fácil, ¿saben? Un pescadito más, vamos Vamos a irnos a saco contra ese Vamos a irnos a saco, no queda de otra Vamos, 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 a saco, 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 saco Saco, 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 no lo veo, no lo veo, ataca, ataca, ataca Vámonos, 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 vámonos A ver, me he vuelto a esconder En serio, me dejan a nada de vida De tiburón en paz Esta cólera, de verdad, en serio, me dejan a nada de vida Uff, apúrate, apúrate No quiero dejarles con el gusto de haberme matado o de haberme hecho daño Apúrate Uff, madre mía, vamos, rápido, 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 rápido ¿Entienden por qué te tienen que hacer las misiones secundarias para hacer esto? No me fastidies Ya se han olvidado del tiburón y de sus crímenes Yo quiero matarlo No me importa No me importa si es que hay recompensas o no Yo quiero matarlo, al fin y al cabo Es que me está fastidiendo un montón Vamos, corre, 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 corre Uff, madre mía, se le tiene un poquito más de vida Uff, madre mía Listo, 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 listo ¿Dónde está el otro barco? ¿Yo lo destruí al otro? ¿En serio? No fastidies, lo destruí en serio, nada Chicos, en serio, está siendo demasiado difícil Voy a seguir yo creo que leveando, ¿vale? Y para el siguiente capítulo, creo yo Que voy a poderlo matar recién Porque está demasiado difícil Y ustedes ya están viendo la complejidad de cada una de estas cosas, literal Y no quiero volverme a morir Así que por esa razón voy a temorarme un montón en Cazarlo, ¿no? Prácticamente Uff, 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 uff No, no está Creo que estaría por acá, pero no está, chicos, no está No está el gran de toque, a ver O sea, no está, tendré que venir yo no Bueno, espero que os guste este video, dar like, compartir, suscribirse Y nos vemos en el siguiente gameplay, literal Esto ha sido prácticamente intentar levear, pero literal Necesitamos más niveles, así que chau chau